La oferta de transporte público crece en la capital. El alcalde de Murcia ha presentado un plan de colaboración con el Ayuntamiento y una empresa de movilidad sostenible para ofrecer al público una flota de 150 motos eléctricas. El servicio, disponible a partir de septiembre para mayores de edad con un carné acorde al vehículo, será accesible mediante dispositivos móviles. Todo va a estar gestionado a través del móvil, a través de una app, que irá informando de los kilómetros que tiene, de la carga de batería y estas motos se podrán estacionar en cualquier lugar de la ciudad que no se salga del mapa que tienen previsto. La iniciativa ya ha sido desarrollada y se mantiene vigente en otras grandes ciudades del país con resultados satisfactorios. Este servicio ya funciona en muchísimas ciudades, ciudades europeas, está en Barcelona, en Madrid, también en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canarias, en Sevilla, y como hay muchas ciudades que está funcionando y está dando un servicio estupendo. Las motos podrán estacionarse en un área preestablecida, tanto en la capital como en determinadas pedanías. El objetivo es que se puedan utilizar durante las 24 horas del día, así como facilitar su acceso mediante descuentos aplicados a un precio base que ya se ha fijado en 33 centimos el minuto. Gracias.